Cientos de funcionarios adelantan a esta hora una de las tareas más delicadas del proceso electoral, el escrutinio de las votaciones. Hablamos con el Consejo Nacional Electoral sobre la manera como se desarrolla esta labor y su importancia. Cientos de funcionarios al mando del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil tienen una nueva tarea tras las votaciones del pasado domingo. Ahora se concentran en el llamado escrutinio que consiste en verificar los votos y consolidar el resultado electoral. Son más de 1.500 personas entre las que se encuentran registradores auxiliares, jueces, claveros designados por la alcaldía, funcionarios de la procuraduría y testigos de los partidos políticos y candidatos. El Consejo Nacional Electoral asegura que le brindará las mayores garantías de transparencia a los colombianos. Nos corresponde cumplir de la manera más estricta con las reglas que establece el Código Electoral para el efecto de que los resultados brinden la confianza y la legitimidad necesaria en este proceso de conformación del Congreso. Esta es una tarea dispendiosa en la que todos tendrán que trabajar hasta obtener los resultados finales y definitivos para que se conozca la conformación final del Congreso de la República. Para eso se habilita una jornada laboral de las nueve de la mañana a las nueve de la noche en forma seguida, incluidos los días dominicales y festivos hasta terminar. Se espera que los organismos de control trabajen con la mayor celeridad para obtener los resultados en el menor tiempo posible. Gracias por ver el video.